Sí, en su oportunidad vino, me parece, en el ciclo de Arroyo, Fogueras, o la chica esta, la mujer de Pablo Barraza, Silvia Sánchez, para ofrecerme la oportunidad de una pasantía, un chico de la escuela. Y bueno, la verdad que lo tomamos con mucha satisfacción, que vengan a elegirme como comercio. Y a su vez, tenía que nombrar un tutor. Lo hablé con Gustavo Almada, quien accedió muy amablemente, la verdad que... Y bueno, y tenemos acá a este chico Fabián, creo que Sánchez ha apellido, no me acuerdo. Fabián Sánchez. Fabián Sánchez. Y bueno, muy bien, la experiencia bárbara, la verdad que un chico buenísimo, se adapta muy bien. Y bueno, acá estamos disfrutando, la verdad, de la presencia. Y poder una oportunidad, ¿no?, a los chicos que puedan trabajar, que puedan tener una experiencia con la gente, salir de su ámbito y poder desarrollarse de otra manera, ¿no? Sabemos que tuvieron que hacer una serie de trámites para recibirlo. Sí, es un trámite burocrático, nada más por seguridad, para que uno se sienta seguro, para que tenga algún problema de los chicos, pero nada, fue simple, la verdad que habiendo predisposición, es todo muy fácil y va por buen carril todo, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo hace que ya lo tenés? Y él le arrancó la semana pasada y viene dos días a la semana, viene martes y viernes, mediodía a la mañana, y, bueno, la verdad que cumple con el horario, viene muy contento, se lo ve adaptado, y bueno, siempre tratando de poner un granito de arena para todas estas posibilidades, ¿no?, que se le ponen a estos chicos. ¿Y cuál es la función que cumple Fabián? Y él acá está un poco en la comoda de mercadería, pone códigos también en la mercadería, y, bueno, hoy sí lo vamos a poner de a poco para que pueda atender al público, que tenga un poco de contacto y, bueno, y vaya desarrollándose como persona, ¿no?, que vaya aprendiendo, vaya adquiriendo nuevos conocimientos. Algo dijiste muy importante recién, ¿no?, que agradeces al colegio por haberte tenido en cuenta como empresario para poder abrir las puertas a esta gente. Sí, ni hablar, me gusta más el mote de comerciante que empresario, queda medio grande, pero bueno, sí, la verdad que sí, porque agradezco que vengan y me den la oportunidad de poder yo darle, valga la redundancia, la oportunidad a estos chicos, ¿no?, para que puedan insertarse en la sociedad, de cómo corresponde, y, bueno, la verdad que se fijen en mi comercio, yo agradecido de poder estar a la altura, no de la circunstancia, ojalá de poder estar a la altura de la circunstancia. Sí, y además, bueno, poner también como tutores a dos empleados, ¿no?, que no es poca cosa, porque es importante que ellos también estén integrados con Fabián. Sí, sí, en esta oportunidad, yo además accedí a hablar con Gustavo, que yo sabía que me iba a decir que sí, yo tenía un problema, lo tomó con mucha satisfacción también, y bueno, y también están más con Vero, que es la que andan los chicos, pero bien, bien, la verdad que estoy muy contento. Gustavo, recién hablamos con Daniel, sobre, bueno, que te ha elegido como tutor de Fabián Sánchez, que está haciendo pasantía laboral, y quiero que me cuente un poco la experiencia de estar a cargo de Fabián. Bueno, la verdad que es muy lindo, cuando nos presentaron, es un chico muy educado, muy tranquilo, muy obediente y muy capaz. Realmente, quien está, o sea, yo soy el que está encargado, pero con quien está más es con Verónica, pero bueno, estamos todos ahí. Él se encarga de lo que es la mercadería, codificarla y acomodarla, y bueno, muy capaz, y lo que sí veo es que tiene muchas ganas de trabajar, y otra cosa que veo que me gusta mucho y me sorprende, es la educación que tiene. La educación y, bueno, la importancia de la integración. Sí, sí, nada, sí, eso. Ahí nomás, apenas llegó, nos saludó a todos, nos dio la mano, nos dio un beso, y se puso a disposición nuestra, y en el momento que él se desocupa, está preguntando qué otra cosa se puede hacer, ¿no? Es decir, hay que acompañarlo, hay que hablar con él también. Sí, sí, no tanto, o sea, él cualquier duda que tiene, nos está preguntando, y bueno, siempre hablando con nosotros, realmente Fabián, yo creo que tiene muchas ganas de trabajar, y bueno, acá se está desenvolviendo muy bien.